Hola, buenos días a todos. Espero que estén bendecidos y llenos de salud. Si gustan poneros de ti antes de empezar, voy a hacer una oración. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias por un día más de vida que nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque nosotros creemos en ti y sabemos que la siguiente semana va a ser bendecida, Señor, y va a haber muchas buenas noticias, Señor, como siempre ha sido. Gracias por tu protección, Señor, por tu salvación. Abrimos tus corazones, como siempre, Padre Santo, para aprender más de ti y crecer más en ti. Ayúdanos, Padre, en cualquier petición que tengamos, damos tu fe y confianza. Y gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Amén. ¿Por qué tiene que salir la batería? Hoy puedo avanzar por libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo avanzar por libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo avanzar por libertad, porque soy un hombre muy feliz. Hoy podemos hacer tu canción, que soy amado. Hoy podemos hacer tu corazón, que起來 te va a dar desarrollo. Hoy podemos hacer tu corazón, que soy amado. Nuestro como es en ti, ay Dios, la sanidad de las aguas queremos lanzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu río, podemos sentir tu río, hay sanidad de las aguas queremos lanzar. Podemos sentir tu río, podemos sentir tu río, hay sanidad de las aguas queremos lanzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa Hay libertad en la casa Hay libertad en la casa En la casa de Dios hay libertad En la casa de Dios puedo lanzar en la casa de Dios puedo lanzar y disfrutar Somos libres, somos libres por tu sangre libre soy Somos libres, somos libres por tu sangre libre soy Libres soy ¡Gracias, señora! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna pasión Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna pasión Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvación Eres mi Señor, mi salvación Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, eres mi Señor, mi salvación Oh, oh, oh Alleluia 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 digno es el Señor gracias puede saludar a alguien que está a su lado, al atrás, adelante dígale que alegría verte acá con nosotros y luego tome sus lugares y damos muchas muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana casi tarde pero recuerden que nosotros somos el cuerpo de Cristo nosotros somos la habitación de Dios aquí en la tierra, somos el templo del Espíritu Santo y así que es es importante reunirnos 16 16 ahora si vienen me oigo como dicen que alegría unirnos como cuerpo de Cristo yo gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza que cada domingo se esfuerzan y cada semana practican para traernos estas alabanzas que el pueblo de Dios podamos meditar en este Dios tan grande que es nuestro Padre y que vive en nosotros amén quiero también agradecer a a la familia de luz a Carlos a Belinda y su familia que muchos años nos estudiaron alabanza y la oración y aún gracias por su continuo soporte a la congregación y me da mucho gusto verlos Carlos, Belinda Alex Eric ay porque se me andaba olvidando es mi nieto pero siempre hay una mano ayuda una mano que nos ayuda una mano amiga que nos ayuda gracias a Dios muchas gracias amados les amamos bueno vamos a dejar que pasen las clases entonces recuerden que el otro domingo es el último domingo del mes y es el día de la recreación hoy hay que aprender como decía Cantinflas ni modo hay que estudiar entonces gracias a todos los que nos ayudan a enseñarles a Cristo a nuestros hijos y que Cristo crezca y hace rato en la en la mesa de café y pan de vida platicábamos que cuando decimos que Cristo crezca en nosotros no es que Dios ponga un poquito más sino que ya todo Cristo está dentro de nosotros pero que crezca nuestro entendimiento de lo que Cristo es en nosotros y eso es lo que queremos establecer en cada una de estas vidas bueno hoy le pedí a nuestra amada Cecilia Castro que nos comparta la palabra así que ella va a pasar y va a compartirnos un tema muy importante y muy interesante para el cuerpo de Cristo gracias bienvenida amada buenos días a todos o ya buenas tardes buenos días ¿cómo están hoy? muy bien gloria a Dios gloria a Dios solo que dos nomás que han contestado a ver ¿cómo estamos? bien ok bien bien y ahorita con lo que vamos a seguir después de la prédica del domingo pasado porque es casi el mismo tema nos vamos a recordar que no solo estamos muy bien ¿verdad? somos lo máximo estamos excelentes somos somos hijos de Dios bendecidos y en esta mañana también yo quisiera ok en esta mañana no todavía en esta mañana yo quiero recordar juntamente con la congregación que mañana es el cumpleaños de nuestro amado Pastor Santiago así que ¿qué tal si le damos un aplauso de agradecimiento a Dios por su vida ¿verdad? porque sí bravo porque Dios nos lo ha puesto acá en esta iglesia y nos lo ha regalado ¿verdad? Dios le ha dado su asignación en esta iglesia y Él lo está haciendo lo mejor con la gracia de Dios y gracias a Dios por su vida que bueno entonces de repente más tarde vamos a tener un pequeño happy birthday un pequeño happy birthday en una velita bueno y ok y bueno también damos la bienvenida a los hermanos que están en Facebook ¿verdad? y y a los hermanos que que nos escuchan cada domingo en sus casas y que también son de esta congregación y a todos nuestros amigos a todos nuestros amigos que quieran comprender un poquito más de lo que es la palabra de Dios ya pues esta mañana quiero comenzar nuestro tema de ¿para qué somos bendecidos? con una ilustración se decía esta ilustración es del país del Reino Unido se decía que fue realidad que fue que fue verdad que había una señora que ella había trabajado muchos años toda su vida casi al lado de un conde este señor tenía un castillo grande tierras mucho pero murió solo y ella era la que había estado hasta el último momento de su vida con él entonces ella cuando él murió se retiró a la casita chiquita donde vivía al costado un costadito de la gran de la gran propiedad que había y luego de que pasaron muchos años también después de su muerte más de 20 creo de 25 años querían hacer una nueva carretera por esa parte de donde estaba su casita de ella y el maestro de obras se acerca a su casa para decirle señora esto no se preocupe nosotros vamos a cambiarla a otro lugar mejor más moderno usted va a estar muy bien atendida va a tener su casita igual o mejor y mientras él quería hablarle todo esto él se da cuenta que en la habitación donde están tenía un cuadrito ella ahí con una página y empieza a leerlo él y le dice señora ¿usted sabe lo que tiene en este cuadro? y ella oh sí es un papel que me regaló esto este este conde con el que yo estaba trabajando muchos años y este papel esto yo lo encuadré porque me pareció que era importante pero como no sé lo que dice lo dejé ahí señora le dice esto es un testamento que dice que usted es dueña de toditita la propiedad usted es dueña de hasta el castillo y de todas las tierras señora le dice como usted ha estado viviendo todos estos años aquí en este pedacito de tierra y en esta casa hechosita y es algo increíble ¿verdad? que a alguien le pueda pasar eso porque no sabía leer por la ignorancia de no saber algo y yo traigo a colación esto porque es una llamada de atención a todos nosotros como hijos de Dios que lo que tenemos que hacer es aprender a conocer más y más cada día de nuestro Dios aprender a conocer quiénes somos en Él y cuando nosotros conozcamos un poquito más cada día de quiénes somos en Él podremos vivir esta vida que Dios quiere que nosotros vivamos ya puedes empezar a poner voy a empezar entonces esta esta prédica ¿para qué nos ha bendecido Dios? con varios puntos vamos a tener tres puntos y el primero sería cómo y cuándo o cuándo y cómo somos bendecidos y para esto quiero que me acompañen en Efesios 1.3 por favor y a ver si todos los leyéramos juntos porque es muy importante que la palabra de Dios pueda llegar a nuestra mente y luego baje a nuestro corazón todos juntos bendita bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en los lugares celestiales en Cristo ¿sí? seguimos ok según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él gracias 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 entonces mi primer punto aquí sería que él nos escogió ¿sí? porque él no es un Dios que de pronto se imagina hacer algo no es un improvisado ¿sí? que dice desde antes de la fundación del mundo nosotros ya estábamos escogidos en él y cuando él nos escogió ahí él preparó todo de antemano para nosotros y en ese todo que es Jesucristo está incluida la bendición la bendición que en esta parte de acá en este creo que es Reina Valera ¿verdad? sí Reina Valera en la nueva versión internacional está el griego está un poquito más dice toda clase de bendición cuando habla de toda clase de bendición o sea no se está refiriendo necesariamente a toda la bendición bendiciones materiales porque nosotros tenemos la mala costumbre de juntar o unir la bendición con solo bendición material ¿verdad? si estoy feliz contento con mi trabajo con mi salud me siento bien tengo dinero en el banco tengo un buen carro una buena casa entonces estoy bendecido pues no eso no dice acá aquí no habla de que las bendiciones son algo natural aquí habla de la bendición espiritual ¿por qué? porque de lo espiritual sale lo material lo que no fue lo que no lo que se ve salió de lo que no se ve ¿recuerdan? ¿sí? entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces nos podemos dar como que oh no estoy bendecido porque no tengo dinero en el banco no estoy bendecido porque me acaban de botar el trabajo y no no es así porque él ya nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendición espiritual ¿sí? y ¿cómo es que él ha podido hacer esta bendición? ¿cómo es que él lo ha hecho? somos bendecidos en Cristo ¿puedes poner Efesios 2.6? por favor y porque Efesios 1.3 también dice que estamos bendecidos en Cristo ¿verdad? pero dice y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús o sea esta bendición es porque estamos con Cristo y porque estamos en Cristo o sea ¿cómo es esto? estamos con Cristo porque después de que él resucitó fue impartido en nuestro espíritu y por eso nuestro espíritu es perfecto tenía que ser perfecto para recibir el espíritu de Cristo entonces nosotros siendo perfectos vivimos y tenemos la vida de Dios en nosotros pero Efesios 1.3 dice en los lugares celestiales en Cristo ¿sí? y aquí dice en los lugares celestiales sentados en Cristo este sentados en Cristo no es dice el griego como que yo me siento acá y al costado se sienta mi esposo por decir Willy y al otro lado se sienta mi hijita y es una fila de sentado uno al lado de otro no el griego es que como que yo estoy sentada en Cristo encima de él pero aún más interesante es que no es encima sino como que me meto adentro de él una 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 persona estaba diciendo que es como que tengo por ejemplo agarro este papel y tengo este cuaderno y lo meto y tú ya no lo ves ¿qué es lo que estás mirando? solo el cuaderno no ves el papel y es así como estamos en Cristo y es por eso que Dios nos ve a nosotros en Cristo y nos ve perfectos si tú te miras a ti mismo te dices no, no puede ser yo me levantaba en la mañana yo me levantaba en la mañana con mis pelos parados ¿verdad? y estaba de mal humor porque el gato pasó por encima mío y no pude dormir bien y todas esas cosas que te pueden pasar y tú no te sientes perfecto pero la palabra de Dios dice que tú estás en Cristo y Cristo es perfecto tu espíritu santo tu espíritu es perfecto porque tiene es morada del espíritu santo y es por eso que estábamos cantando que hay libertad en la casa de Dios ¿quiénes somos la casa de Dios? nosotros somos la casa de Dios no se malinterprete ese canto porque usted vino aquí y está cantando está saltando y es libertad no Cristo lo hizo libre y por eso la casa de Dios que es usted tiene libertad ¿sí? gloria a Dios por eso porque Él es quien nos da todas estas maravillosas bendiciones porque en realidad no es una cuando la Biblia dice que Él te ha bendecido en Cristo en Cristo Dios lo ha dado todo desde que te escogió desde antes de la fundación del mundo Él ha preparado todo todo lo que tú y yo podamos necesitar para vivir esta vida aquí en la tierra cumpliendo el propósito eterno de Dios y todo eso tiene que ser así o sea no es que ok yo necesito una mansión porque quiero me gusta ese estilo de vida no es que si tú la necesitas para que seas para que estés cumpliendo la asignación que Dios te ha dado para cumplir su propósito eterno aquí en la tierra Dios te la va a dar ok Dios te la va a dar eso no te preocupes todo lo que tú necesites Dios te lo va a dar y aún más porque siempre es así dice que Él te da más abundantemente de lo que tú piensas o aún esperas y así es ¿a cuánto les ha pasado? ¿verdad? ¿a cuánto nos ha pasado? a todos en algún momento pensaste tal vez en algo nada más y boom ya Dios te está dando eso y más ¿sí? no soy yo sola ¿verdad? ¿verdad? ¿por qué? porque tú estás en Cristo y Dios te ve perfecto o sea esto no tiene nada que ver con lo que tú has hecho no has hecho hagas no hagas no tiene nada que ver tú ya eres bendecido bendecida en Cristo y el tercero sería Cristo es la simiente prometida de Abraham o sea ¿de qué bendición es la que estamos hablando? ¿de qué bendición me puedes poner por favor el que sigue Gálatas dice y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones ¿qué naciones iban a ser acá? los gentiles o sea él se refería a todo lo que no era el pueblo judío de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente de Abraham ¿quiénes somos los de la fe? nosotros todos entonces ya somos bendecidos en el creyente Abraham ¿cómo es eso? ¿puedes seguir por favor? la que sigue el 14 para no hacerlo muy largo para que en Cristo Jesús dice la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en esta parte Pablo está hablando de la bendición de Abraham y por eso él dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade es el pacto que hizo Abraham que Dios hizo con Abraham el hombre no puede hacer un pacto es Dios sigue por favor ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo entonces estamos viendo que aquí Dios le hizo la promesa a Abraham hablando de su simiente y quien es esa simiente Jesucristo y eso lo explica muy bien si usted quiere leer Gálatas puede leer también Romanos Pablo habla muy bien todo esto pero lo más importante aquí por lo cual yo quería acotar esto es que si nosotros vamos a Génesis 12 por ejemplo usted se va a dar cuenta y puede hacer una relación de todas las bendiciones prometidas a Abraham ¿verdad? estaba la tierra la tierra que Dios le había dicho sal de tu tierra de tu parentela y yo te voy a llevar a otra tierra estaba la bendición que iba a hacer él a las naciones estaba la bendición de que su simiente iba a ser tan abundante como la arena del mar y las estrellas y él cuando vivió Abraham no fue pobrecito dice que Abraham era riquísimo en ganados en todas las cosas tan rico tan rico que una vez tuvo que dividir su 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 espacio digamos que vivía con su sobrino Lot porque eran demasiadas las cosas y los ganados y la gente y todo lo que vivían que mejor decidieron dividirse pero el punto aquí es la promesa de Dios a Abraham era una sombra tipos y figuras que en el libro de Gálatas y en Romanos nos está explicando Pablo qué sombras qué tipos qué figuras la nación la la nueva tierra es Jesucristo la simiente es Jesucristo nosotros somos esas naciones nosotros somos esas simientes que salieron de la primera simiente Jesucristo él es el primogénito y el unigénito del padre y nosotros somos sus primogénitos sus hijos entonces esto es un estudio muy grande que usted puede hacer solo y yo le animo si usted hace todo el estudio en Génesis y luego compara con lo que Pablo dice usted se va a dar cuenta que son demasiadas las bendiciones y esas bendiciones espirituales también vemos que Abraham tuvo bendiciones materiales ¿por qué lo bendijo tanto? ¿por qué lo bendijo tanto? ¿por qué? porque él necesitaba cumplir esa asignación no porque sea Abraham Dios eligió a Abraham porque le dio la gana de hacerlo él era un pagano más o sea no tuvo nada especial Abraham y es más como vimos la semana pasada el pastor habló de todos los tropiezos que tuvo Abraham inclusive pero aún a pesar de ello Dios lo seguía bendiciendo por el pacto que hizo por el pacto que hizo el pacto era de Dios el pacto no era un pacto que el hombre trató de hacer algo era Dios quien lo hizo entonces Dios cumplía y cumple siempre su pacto por su gracia si ese es cuando y como ahora las características de los bendecidos más bien yo diría no tanto las características de los bendecidos sino más bien los que se creen ser bendecidos como es que que tipo de características deberíamos mostrar verdad si yo sé y y y tengo la la certeza de que soy bendecida entonces cómo debo vivir mi vida de acuerdo a esta verdad espiritual cómo primero se reconocen bendecidos independientemente de las circunstancias que los rodean si como les decíamos hace un rato estas bendiciones no son naturales son bendiciones espirituales son no tienen nada que ver si yo estoy enferma si yo tengo cáncer o si esto me pasó el carro por encima cualquier desgracia que a usted se le ocurra no tiene nada ni nada que opacar a las bendiciones de Dios usted es tan bendecido si hasta los huesos porque Cristo está en usted y porque usted está en Cristo sentado en los lugares celestiales en Cristo esa es la única razón y si algo nos pasa pues ya sabemos que son procesos ya sabemos que Dios usa aún las cosas que nosotros por alguna razón a veces lo que hacemos es cosechar una consecuencia de una mala decisión Dios no nos deja ahí Dios usa todas las cosas para bien como dice Romanos a los que aman a Dios a los que creen en su nombre no el perdón a los que aman a Dios a los que conforme a su voluntad son llamados verdad a ellos todas las cosas les ayudan a bien pero es de acuerdo a lo que tú y yo hacemos en el propósito eterno de Dios no es que yo quiero hacer lo que me da la gana cuando me da la gana y como me da la gana eso no es para un hijo de Dios o sea a veces nos ponemos terquitos no es malo que pensemos y cuestionemos un poco pero tampoco es bueno que nos queramos dar por nuestro lado ¿no? por ejemplo lo que nos pasó con Willy hace dos semanas el carro fue el carro fue chocado por la parte de atrás con una persona que pareciera que estuviera borracha y se fue se fue entonces nosotros tenemos que pagar ese el seguro y todo eso ¿no? y no solo eso sino el el asunto que venía después era más engorroso todavía porque con un solo carro ¿qué pasa? yo como me iba al trabajo él como se iba al trabajo iba a ser un lío iba a ser un lío y y en ese momento yo único que le dije señor yo creí que ya había pasado por este proceso porque no es la primera vez que nos pasa entonces señor dime ¿qué me faltó aprender la vez pasada? por favor ayúdame a aprender rápido porque esto no me gusta I'm sorry pero yo sé no soy quien para reclamarte y pedirte decirte nada pero sí sé que tú me amas tanto que me vas a revelar y me vas a ayudar a caminar en este proceso de manera rápida para que yo aprenda y Dios obró milagrosamente en dos días después de eso tuvimos cómo poder ser ayudados por la aseguranza alguien más nos ayudó a como se llama nos dijo ya que nos iba a prestar un carro y todas las cosas se solucionaron pero sí rapidísimo rapidísimo o sea el asunto como les digo porque cuando yo empecé a preguntar yo lo hice en voz alta delante de Willy y Willy me dijo ¿te estás quejando? no yo no me estoy quejando yo lo que estoy haciendo es diciendo señor quiero aprender rápido quiero realmente pasar por este proceso victoriosa quiero entender qué es lo que está pasando y so far no hasta ahorita lo que me di cuenta que estoy aprendiendo es y porque Dios me lo dijo estoy ratificándote estoy reafirmando que yo estoy contigo yo estoy en control de todo yo soy el que el que tiene tus finanzas en orden yo soy tu proveedor yo 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 ok daddy ya entendí ya entendí entonces son cosas así ¿no? que o sea no es que uno no pueda hacerlo no pueda cuestionarse o preguntarse pero tienes que estar en la medida sabiendo que es tu Dios ¿verdad? quien vive en ti el que te va a ayudar a pasar por todos estos procesos y se va a manifestar a través de ti entonces esa sería una otra sería no guían no se guían por sus sentimientos sino por la palabra de Dios ¿no? en mi mente puedo tener muchas dudas he sido bendecido tal vez ya desde antes la fundación del mundo lo puedo saber pero mis sentimientos me pueden decir otra cosa yo no me siento bendecido tengo cero dólar en mi cuenta del banco justo la semana pasada me acaban de decir que ya no me necesitan y solo me dan hasta fin de mes para que yo trabaje esto qué sé yo tantas circunstancias que te pueden pasar y por eso no te sientes bendecido una vez más lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios revisar y ver todas esas cosas lindas y maravillosas que Dios tiene para nosotros somos bendecidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo y quién es Cristo nuestro Dios nuestro Señor nuestro Ador de Vida nuestro Proveedor y en Él dice Dios si Él nos ha dado a Cristo ¿qué no nos dará juntamente con Él? o sea si algo necesitas no te preocupes ya lo tienes ya lo tienes si lo necesitas lo tienes y si no lo tienes es porque no lo necesitas y Dios va a orar de otra manera pero no nos empecinemos en nuestros razonamientos humanos pensando eso es lo que yo quiero oh porque a mí me ha pasado ingeniero ajá ajá Dios pero ya saqué las cuentas ya vi todas las opciones que tenemos no hay nada ¿cómo voy a hacerlo? no lo voy a lograr y entonces ahí viene sí tienes razón tú no lo vas a lograr tú no lo vas a hacer así que déjalo en mis manos ah desde ahí comprendí desde ahí entendí hey qué bueno ¿verdad? cuando yo no puedo hacer nada tú puedes hacerlo y es algo que tú tienes que pasar de repente por ese proceso pero si esto te ayuda a que no lo pases si estas verdades de Dios te ayudan hoy día a que tú pues no seas obstinado sino que ya Dios lo tiene Dios sabe la respuesta Dios Dios tiene mi salida Él en mí se va a glorificar amén amén entonces otra sería tiene una correcta apreciación de sí mismo y conocen que esta bendición es igual para todos o sea Cecilia no porque Dios está en línea directa comunicación contigo tú crees que eres la única todos tienen la misma la misma oportunidad todos tienen las mismas opciones porque todos tenemos al Espíritu Santo adentro todos tenemos este Cristo vivo viviendo y todas estas bendiciones son para todos nosotros iguales aquí no hay nadie más grande ni más chiquito todos somos iguales y Dios es quien en cada uno de nosotros va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad agradable y perfecta Él es quien lo va a hacer por su gracia como vamos a ver más adelante y el otro que sigue ahí otra característica no sé si la pusieron yo pensé que los habían escrito es ya que nosotros oramos por acción de gracias si cuando no sé si te ha pasado pero cuando tú lees una verdad a veces no la entiendes cuando lees la palabra de Dios a mí me pasó con esto con Efesios 1 3 yo no entendía y un día leyendo dice Él nos ha bendecido ha bendecido pasado pasado para mí fue una cosa como que wow descubrí América pasado ¿verdad? ya lo hizo ya lo hizo wow y entonces mi mente empezó a rebobinarse y cuando oraba era como que Dios me decía cuando yo oraba y quería pedir cosas ¿verdad? porque es lo que normalmente hacemos cuando no estamos bien centrados en el nuevo pacto sabiendo que Dios está en control pues mira necesito esto un nuevo trabajo este trabajo me está presionando mucho me siento muy cansada mira necesito dinero para arreglarme los dientes quiero ir al dentista necesito 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 Dios ¿cuándo me vas a dar? y así estamos ¿no? somos creyentes ovejas dame guíame y todo así estamos ¿verdad? y no Dios me decía oye yo ya te he dado todo ya te he dado todo en Cristo así que lo único que te recomiendo que hagas es que me agradezcas por eso entonces mi manera de orar cambió mi manera de orar cambió a gracias Señor porque yo sé que tú estás en control de mis finanzas gracias Señor porque yo sé que tú vas a proveer para esto que necesito gracias Señor gracias Señor gracias 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 porque tú ya me lo has dado en Cristo gracias 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 yo no sé cómo pero sé que tú vas a sobrar yo no sé cómo pero sé que tú vas a abrir puertas yo no sé cómo ni tengo por qué saberlo esa es una otra actitud ¿verdad? a veces como ingeniero mi cerebrito otra vez funcionaba más rápido y me creía más lista que Dios entonces ¡guau! no no tú no tienes por qué saber todos los detalles tú solamente tienes que obedecer a tu Rey una iglesia sujeta a su Rey es la iglesia que puede ser de manifestación verdadera en las manos de su Cristo que vive y mora en ella ¿sí? gracias a Dios por esto y entonces ahí vamos a la parte de ¿para qué somos bendecidos? ahora sí vamos a entrar al tema vamos a hacerlo un poquito rápido entonces para los que nos escuchan por para que no se queden con las ganas vamos a leer por favor Tito Tito 2 del 11 al 14 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y pedosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras aquí puedes regresar por favor al al versículo primero al 11 dice porque la gracia de Dios se ha manifestado la gracia de Dios se ha manifestado y luego en el siguiente el versículo dice puedes seguir enseñándonos que renunciando a la impiedad esto está hablando como que la gracia de Dios es alguien ¿se han dado cuenta? ¿sí? cuando yo empecé a entender la gracia en mi vida venía de este trasfondo ¿verdad? como muchos de nosotros católico protestante un revuelto lo que decía la abuelita zancochado completo entonces todavía mi sorry es en riedo sí era es como es como que tienes que irte sacando cosas de tu cerebro porque no funciona no entiendes cuando ya tienes otros otros parámetros tienes otro mindset como se dice no puedes tienes que limpiarte con la palabra y entonces después de entender la gracia lo más básico como que es es el favor inmerecido que Dios te da para para que hagas cosas como un empoderamiento tú te das cuenta que eso no funciona si es que no está Cristo en ti y entonces Cristo es la gracia Cristo es quien te empodera Cristo viviendo en ti es el que produce este actuar de acuerdo a buenas obras como las que hemos leído actuar piadosamente sobria justa Cristo es quien hace eso en nosotros ¿por qué he puesto esto primero? porque quiero que hagamos un ejercicio y digamos que nosotros vamos a poder vivir una vida abundante en Cristo por su gracia ¿cómo es que vamos a poder vivir una vida abundante? por por su gracia ¿pueden decirlo más fuerte? por su gracia por su gracia y también vamos a poder bendecir al mundo a través de la iglesia como iglesia por por su gracia otra vez bendeciremos al mundo por su gracia cambiaremos este sistema por su gracia como iglesia ¿sí? como iglesia Dios nos ha bendecido como cuerpo para que nosotros podamos ser de bendición a otros y tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo como cuerpo y también personalmente por eso puse la primera parte es para vivir una vida abundante cuando hablas de la vida abundante puedes poner por favor Juan 10 10 dice que el ladrón vino para matar y destruir pero dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿quién habla? Jesucristo ¿verdad? la gracia misma personificada y viviendo en nosotros es quien nos va a dar esta vida abundante ¿puedes seguir con los otros please? Juan 1 Juan bueno son bien conocidos Juan 1 14 y luego el 16 al 17 habla de Cristo como la gracia dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad esta palabra lleno en el griego es que está saturado completamente saturado lleno ya no ya no entra más entonces el único que está así completamente es Cristo por eso él personifica la gracia y ahora seguimos dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia la que sigue por favor pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo aquí también el griego habla muy claro nosotros tenemos que usar el verbo vinieron en plural porque no lo entenderíamos pero en el griego dice la gracia y la verdad vienen es un solo un todo a través de quien o en quien en Jesucristo por eso Jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida verdad y a nosotros nos queda decir él es la gracia personificada en mí esa gracia que nos va a ayudar y de quien dice el 16 nosotros tomamos gracia sobre gracia dice este gracia sobre gracia es es un es como como tú te paras frente al mar y ves las olas que vienen una tras otra una tras otra y nunca se termina verdad entonces no pretendas pensar de que si en algún momento te faltan las fuerzas a Cristo le faltó su gracia en ti tú ya lo tienes a él ya lo tienes todo y tienes más mucho más de lo que tú necesitas abundantemente en su gracia para cumplir los propósitos eternos que Dios tiene en tu vida eres bendecido para bendecir a otros pero primero tienes que saber que tú eres bendecido en Cristo y vivir como esta como una persona como un hijo de Dios bendecido creerlo tú mismo tienes que creértelo a ti mismo gracias por escucharnos a los que están en la en la televisión que Dios siga proveyendo de su iluminación para que puedan entender y podamos todos seguir entendiendo de este amor y esta gracia de Dios y ahora a nosotros acá quería aclarar un poquito de repente si me pones Efesios 3.6 para poder redondear la idea de que somos nosotros para poder bendecir al mundo dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo ¿quiénes son los gentiles para ellos? nosotros ¿verdad? todos nosotros todos nosotros entonces nosotros somos coherederos en Cristo y somos miembros del mismo cuerpo ¿el cuerpo de quién? el cuerpo de Cristo ¿verdad? Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo somos su iglesia dice y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio entonces eso es algo muy importante hermanos nosotros no andamos como decía el pastor antes el domingo pasado como gallinas descabezadas ¿no? tenemos una cabeza y es Cristo y nosotros somos su cuerpo no pensemos por ahí de que tenemos a veces la actitud como si fuésemos una especie de prótesis ¿no? algo que que no es el miembro verdadero ni real sino que somos postizos no hermano no hermana tú y yo somos somos el cuerpo de Cristo parte de este cuerpo y entonces al ser parte de este cuerpo nosotros tenemos la naturaleza de Dios cada ADN cada célula de tus propios miembros si tú agarras una célula tienen tu propio ADN tienen tu marca es tuyo pertenece a tu cuerpo y es por eso que es muy importante hacer muchas evaluaciones cuando se quiere tener un trasplante de órganos o algo parecido porque si hay un rechazo pueden morir y entonces nosotros somos miembros verdaderos del cuerpo de Cristo nosotros somos parte de este cuerpo y por este cuerpo por nosotros corre la vida de Cristo este espíritu vivificante esta vida soy que se mueve en nosotros si esta vida a través de Cristo y por su gracia es que nosotros vamos a poder ser y manifestar esta iglesia que Dios quiere para estos tiempos para ahorita ahora cuando hablamos de la iglesia el vocablo es eclesia y es un vocablo griego y que se usaba mucho en la época de Cristo y por eso cuando Jesús usa empieza a usar esta palabra iglesia eclesia ellos todos entendían a qué se referían eclesia era una asamblea gobernamental una asamblea como asamblea constituyente de cada pueblo una asamblea política en la que los representantes de ese pueblo que generalmente eran los retirados de las guerras los los que podían encabezar estos sitios y ellos se reunían ¿sí? en esta eclesia para determinar las políticas y las acciones gubernamentales que ayudarían a este pueblo entonces todo el mundo sabía que era una iglesia no tenía nada que ver con la idea que nosotros tenemos de iglesia ahorita de que oh voy a la iglesia y nos venimos a un a un sitio donde sí escuchamos la palabra nos sentamos pero no es la iglesia no era para hacer esto que nosotros hacemos nada más nosotros tenemos que empezar a avanzar cómo es que vamos a ayudar a este mundo debemos que mostrar un amor práctico por ejemplo hay muchas cosas que podríamos hacer como iglesia pero tenemos que comenzar primero nosotros con nosotros mismos entendiendo quiénes somos de verdad y cuando entendamos que la iglesia de Cristo se tiene que reunir para ver cómo va a transformarse a sí mismo en un Cristo viviente para que todos los de afuera puedan ver a este Cristo real sí y empezamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cómo de repente yo sé que hay algunas iglesias que entrando al nuevo pacto se reúnen después de cada servicio y tienen sus grupitos unos 20 minutos después para que digan cómo es que va a poner en efecto lo que se acaba de escuchar porque es muy peligroso hermanos para nosotros teniendo tanta riqueza de conocimiento que tengamos la cabezota muy grande y no podamos hacer nada es peligroso es peligroso porque nos vamos a dormir en nuestros laureles como se decía vamos a estar felices siendo nosotros los bendecidos felices siendo nosotros los que estamos unidos y vinimos acá a juntarnos y después comemos y nos vamos bien regresamos a la casa y solo estamos siendo nosotros pero y qué de tus compañeros de trabajo y qué no sé yo no conozco este barrio pero de repente hay una anciana en la esquina que necesita ayuda porque sus hijos la acaban de dejar no sé hay tantos problemas alrededor de nosotros que como iglesia podríamos demostrar el amor de Dios y eso solo es una partecita una partecita verdad porque hay tanto que el Espíritu Santo puede guiarnos hacer tanto ahora tú no trabajas tú eres una mamá en tu casa tu mejor ministerio y tu mejor asignación son tus hijos son tus hijos tú tienes que poder manifestar ese Cristo vivo porque tus niños tus niñas no van a aprender de lo que tú dices sino de lo que tú haces y hay tantos tantas cosas hermanos que me gustaría compartir pero yo sé que ya es hora de comer entonces nosotros vamos a influenciar a este mundo y a su sistema y no dejarnos que ellos nos influencien a nosotros no como decía Jeremías que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos verdad se acuerdan de ese versículo a mí el Señor me lo dio pero así cuando me convertí hace no sé cuántos años cuando entendí verdad y el punto es que tú puedes escuchar muchas cosas allá afuera muchas cosas muchas ideologías cosas nuevas cosas que aparentemente con psicología verdad sociología pueden parecer muy buenas sí pueden parecer muy buenas pero hermano si no están dentro de lo que la palabra de Dios dice y recomienda no funciona por más bueno que sea por eso es que mi esposo podría predicar aquí mucha psicología y todos podrían estar saltando brincando sintiéndose felices mientras están aquí pero luego que los hijos de Dios que nos paramos acá adelante lo que tenemos que hacer es guiar a la iglesia a Cristo porque Cristo y en su gracia es la única manera de que todos nosotros vamos a poder manifestar la obra que Dios ha puesto desde la eternidad en nosotros porque lo ha hecho y a nosotros nos toca nada más dejar que fluya debemos de dejar que este Cristo y esta gracia obre en nosotros y a través de nosotros bendecidos de nosotros